¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ...enojarnos un poquito menos, ayer nos enojamos un poquitito menos, eso, eso es lo importante, todos los días un poquito menos, todos los días un poquito mejor. Así que ya sabemos que a fin de mea vamos a llegar, pero sílfides adentro con el Señor solo mandando a Euphoria y nosotros vamos a ver el cambio. Pero tenemos que poner nuestra parte, ¿ya? Y veamos hoy día en su palabra y cuál es el ayuno que nos va a tocar. Y nos toca en 59.1, Isaías, acuérdate que todavía estamos con él. Y su palabra que el Espíritu Santo nos va ayudando a redescubrir. El Señor está siempre dispuesto a salvar y su oído pronto a escuchar. Palabra de Dios, tan simple como eso. Si todos los días leyéramos un versículo y lo vamos rumiando durante el día. Si yo estoy hoy día, la noche, ahora que yo lo escuche, hermanos queridos, el Señor está siempre dispuesto a salvarme. Si el Señor me va a levantar, siempre me va a escuchar. Como hay un niñito ahí que decía que le escribiera a Dios. Y él decía que Dios era muy especial porque él no dormía siesta. Y no iba a jugar fútbol, sino que se quedaba atento. Porque tenían que estar preocupados las llamadas de las personas. Estaba ahí siempre. Significa que no duerme, está ahí tu guardián dispuesto a escucharse. ¿Ya? ¿Y tú a dónde? Lo dejas ahí y te vas a escuchar al viviente. Vas a escuchar qué dice lo... Al leer lo que dice lo rojo, pues me lees la Biblia. Cuando el Señor te tiene ahí esperando para darte todo. Recuerda que la palabra de Dios es apta para corregirnos, para guiarnos, nos previene. Es una maravilla. Tenemos que acostumbrarnos a irla disfrutando. ¿Y vemos? Aquí teníamos quien nos va a tocar hoy día de ayuno. ¿Cuál es nuestro ayuno de hoy día? Este ayuno que creo que todos tenemos, hermanos. Que es el pesimismo. Pidámosle a Dios que me dé la esperanza con Jesús. El pesimista que todo lo ve negro. Hoy salió el sol, qué rico, hoy, pero no, porque vamos a ir a la playa si va a llover. ¿Ya? Hoy estábamos pidiendo lluvia para que florezcan las cosas, pero el ligerito va a salir el sol y las va a matar. Somos así o no. El pesimista, todo, ve el vaso vacío, ve todo negro. Y cuando actúa con la gente, en vez de ayudarlo a construir, a salir adelante, los bajonea. En vez de construir, destruye. Las personas dicen, no, qué saco con hablar, qué saco con decirle algo, cuando siempre llaman a encontrar todo negro. Todo lo malo. Y es así, hermanos, conversamos, que aquí dice, negro, sí, va a ser negro, puede ser negro. Pero acá dice, sí, pero está en esta posibilidad de lo blanco. Entonces, lo negro va a ser. Pero nosotros tenemos que ver que también va a haber lo blanco. Y con lo blanco vamos a salir adelante y vamos a solucionar lo negro. Así que, pidámele de corazón al Señor. Señor, sácame de mirada pesimista y dad una mirada constructiva. Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Amén. Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Amén. 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 Amén.